Este jueves, en el programa de Manuel Artiles, analizamos la movida actualidad de la semana en nuestro debate junto a Fernando Ríos, Manuel Fernández, Javier Abreu y José Manuel Corrales. Abrimos una ventana a la búsqueda del puesto de trabajo que esperas en nuestra sección de Canarias Emplea. Recibimos en nuestro plato a la campeona absoluta de España de bikini fitness, Tahiri Rodríguez. Volvemos a sortear en nuestro panel la ilusión de tu décimo para el gordo de Navidad con el número exclusivo de Mírame Televisión, además de muchos otros premios espectaculares junto a la incombustible Doña Carmendelia. Y disfrutaremos de la mejor música en directo con Aridia.